Es el mejor momento, o el peor quizá, para hablar de dioses nórdicos. Vamos a hacer un pequeño, una degustación de dioses nórdicos. ¡Qué rico! Poquitos. Tres. Tres haces. Así se llaman. Así se llaman. No demasiado renombrados. El primero es Uller, el segundo es Forsetti, que parece un italiano, más que un dios nórdico, y el tercero es Vidar, que parece un cantor de tango. Uller era el dios que encarnaba al invierno. Era hijo de Sif, la de la melena de oro, una melena que alguna vez robó Loki, el dios travieso. No se sabía bien quién era su padre, pero algunos dicen que debió haber sido uno de los terribles gigantes de hielo. Uller amaba el frío. A mí deme el invierno, es una frase acuñada por Uller. También se deleitaba con la caza y se lo representaba con un carcaj lleno de flechas y un arco enorme. Su residencia era Idalir, en un valle de árboles de donde él sacaba la madera para construir sus flechas. Uller había inventado los patines. Cuando ustedes le pregunten, les pregunten, ¿quién inventó los patines? Ustedes responderán, Yula. Yula. Claro. Era famoso por la velocidad que estos ingenios alcanzaban. Eran unos patines mágicos que tenían la propiedad de transformarse en barco. Entonces cuando el tipo llegaba al mar, los patines se le hacían barco y en estas dos naves continuaba el viaje, el piola de Uller. Qué bueno. Como dios del invierno, Uller era considerado muy importante, dado que en aquellas regiones el invierno es siempre. Así que después de Odín, era el más importante de los dioses del Asgard, e incluso durante los meses del más estricto invierno, Uller reemplazaba a Odín, que se iba. Ejercía un total dominio sobre el Asgard, e incluso sobre Frigga, la esposa de Odín. No dan detalles acerca de si ese dominio suponía una colisión física o venérea sobre eso. Como Uller era muy parco, nunca le concedía regalos a la humanidad, y por ese motivo, cada vez que volvía a Odín en primavera, toda la gente estaba contenta, y Uller terminaba su cruel reinado y se trasladaba a sus moradas de primavera. Incluso vivía en el infierno, no en el invierno, en el infierno. Y allí se había hecho, amigo de Valder, aquel dios que se había muerto, y que naturalmente estaba en el infierno, porque al infierno no iban los malos, iban todos. Claro. Bueno, allí tenían largas conversaciones. El infierno de los nórdicos no tenía ni llamas, ni calderas, ni aceite hirviendo, pero sí una perpetuidad que era un poco molesta. Bueno, a Uller le dedicaron muchos templos. En uno de ellos, sobre el altar, descansaba un anillo sagrado con el cual se hacían los juramentos. Tenía, aquel anillo, el poder de reducir su tamaño violentamente. Y entonces, cuando un mentiroso se lo ponía, el anillo se achicaba hasta que cortaba el dedo del perjuro. Qué bueno. Este es Uller, un dios que me ha gustado. Sí, señor. Segundo, dios, el Tano Forseti. Era hijo de Valder, recién mencionado, y de Nana, aquella hermosa chica que acompañó a Valder hasta el infierno. Forseti era el más sabio, el más elocuente y el más gentil de los dioses. Cuando su presencia en el Asgard se hizo conocida, los dioses le concedieron un asiento en la sala de los consejos y le encargaron que fuera el patrono de la justicia y la rectitud. Le entregaron como residencia el palacio Glitner, que tenía techos de plata. En la sala central, se sentaba ahí, Forseti lo más pancho, sobre un elevado trono, y cada día resolvía diferencias entre los dioses y los hombres. Era como un juez. Y cuentan que nadie salía de allí sin plena satisfacción. Es decir, no era como un juez. Y el último de los dioses de hoy es Vidar. Parece que Odín amó una vez a la bella giganta Gride, que vivía en una cueva en el desierto. ¿Cómo podía ser bella siendo giganta? Dirá alguna esteta de la última fila. Bueno, existe la belleza según el canon clásico y según el canon dionisíaco, y a veces uno se enamora de una mina porque tiene la nariz un poco torcida. El caso es que de aquella unión nació Vidar, un muchacho muy fuerte, representado como un hombre alto y bien parecido, que son los dioses. Cuando Vidar se unió a los dioses del Valhalla, le dieron una gran bienvenida porque sabían que su fuerza serviría de gran ayuda en caso de bronca. Lo agasajaron con la famosa hidromiel y Odín lo llevó hasta aquel manantial donde las Nornas, las damas del desierto, se encontraban allí como siempre tejiendo su tela. Allí Vidar iba a escuchar de boca de las Nornas qué destino les esperaba. Las Nornas eran tres, como las Moiras, como las Horas, como las Parcas. Una era el presente, otra el pasado y otra el futuro. Regaban continuamente aquel fresno, Yggdrasil, cuyas raíces estaban en el infierno y cuyas ramas superiores rozaban el cielo. El caso es que las tres hermanas le explicaron a Vidar una cosa que nadie sabía. Le dijeron, mirá, en la última batalla, es decir, en el Ragnarok, ahí donde los dioses se iban a enfrentar con sus peores enemigos, allí Odín moriría. Comprendo la consternación de Vidar y la que se ha repetido también en la sala. Y Vidar sería su vengador, es decir, que sobreviviría a esa batalla y gobernaría un mundo sobre el que mucho no se dice. Aquel era el fin del mundo, y después del fin del mundo estaba previsto otro mundo, pero medio como una segunda vuelta. A los títulos de las películas, ¿no? Es una porquería de mundo. Pero Vidar iba a ser el vengador de Odín. A Vidar no le gustó mucho la noticia, pero empezó a prepararse para ese momento y forjó y calzó un zapato enorme porque se decía que ese zapato iba a ser colocado en la boca del lobo Fenris para desgajar sus fauces. Es decir, el lobo Fenris iba a comerse, iba a matar a Odín. Y Vidar iba a matar al lobo Fenris poniéndole un zapatón entre las fauces. Ahora bien, este zapato se fue construyendo de un modo curioso. Cuando los nórdicos hacían sus zapatos, los zapateros, dejaban tiras de cuero que no usaban y se decía que Vidar en persona las recogía para construir aquel zapatón que iba a dar muerte al matador de Odín, Afén. Es curioso, comentábamos hace un tiempo, Alejandro, esta vocación de fragmentación de la cultura nórdica porque existía también una mitología semejante con respecto a las uñas cuyos fragmentos podían conformar un gran barco y ahora esto con un zapato de destino. Era una nave que iban a utilizar los malvados, la nave Nagelfar, que se iba a hacer con las uñas de los muertos. Entonces acostumbraban los nórdicos, para retrasar el fin del mundo, a cortarle las uñas a los muertos. Eso se llama influir sobre el destino, sobre el futuro, se llama previsión, se llama también superstición estúpida, pero bueno. Por si acaso. Dicen que más allá de la lenta confección del zapato, Vidar vivía muy triste en los bosques porque sabía lo que le esperaba a los que él amaba. Sabía que muchos de los dioses morirían y eso lo mantenía triste. Estaba en medio del bosque, sentado en un tronco, meditando sobre la eternidad. Y yo creo que todos somos un poco Vidar. Digo un poco porque por lo menos Vidar sabía que él sobreviviría. Pero saber que la muerte existe, yo no sé si es tanto el dolor de sabernos efímeros y no perdurables, o saber que nuestra finitud se extiende a los que amamos. A mí, la verdad que la gente, o los dioses, que no están tristes nunca, no me gustan. Aunque más no sea por compañerismo con los que sufren, deberíamos encontrar en nuestra vida un poquitito de tristeza, aunque más no sea por los males ajenos. Totalmente. Y eso nos convertiría en mejores personas, casi seguro. Pero estaba pensando Alejandro con estos objetos. Digamos, hay objetos que han sido pensados para prolongar las capacidades del hombre y son aquellos que los dioses prefieren. No es el caso de los anteojos, pero sí parece ser de los zapatos. De otras cosas prescinden los hombres. Multiplican nuestra capacidad. Hubo una época en que los zapatos eran una marca de identidad. El no tenerlos en el caso de Aquiles, de los pies ligeros. En el caso de Calígula, cuyo nombre no era otra cosa que una sandalita, una botita, digamos. Podemos pensar en nuestros patagones, podemos pensar en las botas de siete leguas que también caracterizaban una forma de moverse por el mundo. Pero hay dos épocas, se diría. Una en la cual la posesión del zapato y de determinados zapatos, no hablemos de la sencienta y ese tipo de cuestiones más vinculadas al sexo, sino tenía que ver con el estatus, con una forma de estatus. O sea, cuanto más aparatoso elaborado fuera el zapato, más valioso seguramente era. Hoy en día, en cambio, hace algunas décadas, se empezó a promocionar aquellos zapatos tan fantásticos que eran semejantes a andar descalzo. Lo cual nos remite a alguna estupidez del capitalismo, probablemente. Pero lo interesante es la especificidad. No hay profesiones que tengan tanta especificidad como aquella que tenían los que arreglaban zapatos. Es decir, nadie dice, a ver, cirujano, tus vestuarios. No, se dice zapatero a tus zapatos. Era tal la necesidad que el tipo que lo hacía los hiciera bien para la guerra, para el amor, o para, bueno, las cosas que uno puede usar los zapatos, como usted dijo antes, que esa especificidad convertía al personaje en un personaje sabio, alguien que estaba muy concentrado en algo y como toda la gente que se concentra mucho en algo puede pensar en otra cosa, eran los que daban consejos. Tenemos los viejos remendones en la Argentina y esos zapateros míticos, algunos de los cuales llegó a tener incluso un muñeco que hablaba y apareció en las fauces de una ballena y tantas cosas en las que yo no sé si confiar o no. Pero por eso, hoy en día, en que cuando uno se le gastan los zapatos se compra a otros, no debe dejar de recurrir a esos personajes. Todavía en algún lugar esos personajes dan consejos y por eso, cuando uno tiene una duda metafísica, amorosa, sobre el fin del mundo, lo que debe hacer es buscar nada menos que a un Vecchio Scarpone. Pero... La canción se refiere a un viejo zapato, no a un viejo zapatero. Así que vamos a escuchar Vecchio Scarpone. Es un señor nostálgico, es una especie de viejo smoking italiano. De la parte de abajo. Claro, en vez de recordar las hazañas del que vestía el smoking, Carlo Butti, un famoso cantante italiano, recuerda las hazañas que hizo a vos de un viejo uptino. Vecchio Scarpone canta Carlo Butti.